¿Qué andas, paliente? La bandera de Uruguay Ya estamos en Haití Permiso Buen día, paliente ¿Cómo andas? Estoy muy bien, mafia Mandamos un saludo para la gente ahí Para vos, para ustedes que están ahí escondidos ¡Cortes rechitas ahí! ¡Sabelo, mafia! Dale, mafia Vamos, paliente Vamos a ver si encontramos a Tipo Bono, que estamos bien locos No, no estamos buscando a la gente Este grupo Mejor de todo, saludos por Uruguay Saludos por Uruguay para todos los que conocen Y para todas las Amis y las Mamis Vamos, vamos arriba Aquí estamos Saludos para la gente uruguay Saludos siempre a la tradición Siempre, el mate no puede faltar Almado de semana No nos queda otra, mirá ¡Tenemoslo! Bueno, vamos a ver si encontramos A mi guitarrista Tipo, vos no que sinis la guitarrista Me van poniendo delente asi que marino Tipo, aunque sin nuestra guitarrista No podemos instauriar, ¿Me entiendí? ¡Uepa! Allá esta, mirá 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 Mirá, mirá mi vaca Allá está, ¡Luichi! ¡Vamos arriba, Luigi! La gente está gritando por nosotros en el Facebook, Youtube, vos ahí Se en todo, ¿qué estas haciendo? Estoy acá editando videos Ah, los videos, los videos Están desharpaos los videos, ¿me entendí? Bueno, vos Nero, ¿vamos a hacer algo? Bueno, dale, ya hacemos Lo que quieras, agarra la guitarra, yo te sigo Antes de mandar un saludo para Uruguay, ahí que estoy grabando el video para la gente allá ¿Estás haciendo un video para la gente allá? Si, si La verdad es un saludito Un saludo para mi esposa Mariana, te la amo mucho Un saludo para la esposa Eta y parte de Tincho también Y un saludo para... Tengo tanta gente para nombrar A ver, para... Mamá Papá No puede faltar No puede faltar Los Ulises, Rodrigo, Gonzalo, Evelyn, Irma, Facundo, todos mis sobrinos, todo Gente del barrio Para la gente de Facebook, para Belu Para Carla, de España Para mi hermanita Lili Para Solange, que está ahora en Ecuador Que las quiero mucho todas Y para mucha gente más, que si no te nombres Porque estamos haciendo esto apurado Pará, quiero decir algo en especial Mariana, te amo mucho Te dedico este tema para vos Que varias veces me dijo que no le dedicaba nunca a un tema Este... Te lo dedico Mariana, mi amor, te amo Te traigo un montón Wow, para hacer una pulsa romántica Te da un besito a mi si querés Dale, salí, salí Dale, bueno Vamos a grabar este tema con mucho cariño Y con mucho amor Para la gente que nos quiere Que nos apoya Que sabe que estamos acá Luchando para poder progresar Que estamos acá por ellos Y bueno Que es un tema que creo que ya lo había subido Si, ya lo Pero esta es una... Puede pasar Quiero que vean la nueva versión de Sin Bandera Que hicimos Ah, que lloro, que lloro Ah, porque hicimos un par de arreglos Yo lo avisé a ellos Que hicimos un par de arreglos Bueno, vamos a lavar esto Esperemos que les guste, eh Y bueno, critican las galletas también Así que no digan siempre que está lindo Porque me lo voy a creer Vamos arriba Vale Que no puedo aguantar Si traves tu mirada Que me llena el cuerpo Y me ha pasado Antes que no pueda hablar Tal vez pienses que estoy loco Y es verdad un cuerpo Y tengo que aceptar Pero si no te explico Lo que siento dentro No acepto tener No me voy a llorar Nunca me seguí tan solo Como un padre en el Cuando no entendí Me estás callando La vida me dijo adictos Que nunca te tomo Y nunca te perdí Si me investigaba Que el amor es una cosa Que se da de pronto De forma natural Lleno de paz Si no puedo ser machista Ni tener tus hijos Llegas a un final Ahora tal vez no puedas entender Si me tocas se quema mi piel Ahora tal vez no puedas sentir Y no te vuelvo Si no quieres ver Y no te vuelvo si no quieres ver Que lloro por ti Que lloro sin ti Y ya no he entendido Que no eres para mi Y yo Nunca me seguí tan solo Nunca me sentí tan solo Como un padre en el Cuando no entendí Me estás callando La vida me dijo adictos Que nunca te tomo Y nunca te perdí Y me explicaba Que el amor es una cosa Que se da de pronto De forma natural Hasta donde puedes seguir Una cosa se marchita Sin tener tus hijos Llegas a un final Ahora tal vez no puedas sentir Si me tocas se quema mi piel Ahora tal vez no puedas entender Y no te vuelvo si no quieres ver Que lloro por ti Y lloro sin ti Y ya no he entendido Que no eres para mi Y lloro Y lloro sin ti 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 Y extrañamos y amamos. Y extrañamos mucho. Y extrañamos. Y esto va para allá. El Tincho y el Richie, Haití 2012.